bienvenidos a otro capítulo de nuestros tamalitos express hoy con una nota buenísima que nos llena de alegría y de orgullo por el éxito que está teniendo esta guapa hondureña campeona de realities de deporte y de obstáculos y resistencia comenzamos conocida como pao stone ella es paola peña muy reconocida por sus espectaculares participaciones y premios en el reality calle 7 en su versión honduras nos contó que respaldada por otros títulos en realities de la misma línea logró pasar el difícil casting para el reality guerreros méxico 2021 de televisa también nos contó que fue difícil competir contra deportistas de países como perú colombia puerto rico venezuela y españa fueron 80 personas de entre las cuales paola salió como la única representante de nuestra bella honduras y por cierto la primera hondureña en este concurso su desempeño ha sido muy sobresaliente y claro ella lleva una amplia trayectoria en participar en este tipo de programas de resistencia extrema ahora la parte no muy buena es que resulta que ella y todos sus compañeros de programa tanto técnicos como productores de televisa dieron positivo al cob y 19 pero esto fue hace algunas semanas ya de esto todos se rehabilitaron y volvieron al show el show fue suspendido por los días de reposo que tuvo el staff pero ya están nuevamente en acción en el plató pero si hay otro pero pero nuestra paolita al regresar nuevamente al concurso se nos fracturó del tobillo para lo que ya está siendo atendida y esperamos que próximamente esté de nuevo en el ruedo así que los invito a que apoyemos a paola nuestra bella catracha en las plataformas del programa guerreros méxico 2021 le recordamos que se suscriba a nuestro canal y no olvide oprimir la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones y recuerde si usted nos da el material nosotros aprovechamos respetando la libre expresión soy gaby bonilla estos han sido nuestros tamalitos express hasta la próxima